Considero que el proyecto APD es uno de los que muy rápidamente, digamos que en muy poco tiempo, ha desarrollado herramientas metodológicas para la atención a población vulnerable y desplazada con un alto nivel técnico de compromiso, en el que ha sido un modelo para artesanías de Colombia de trabajo interdisciplinario. Digamos que el trabajo del diseño con las comunidades en muchos sentidos se abordó muy desde la perspectiva de diseño en algún momento de la historia y me parece que APD logró consolidar una mirada de varias profesiones atendiendo una problemática compleja en la que no solo se trabaja en la gestión comercial y en el desarrollo de productos, sino se trabaja en las comunidades y desarrollando otros elementos sociales, organizacionales y otro tipo de acompañamiento que me parece que son un modelo no solo para el trabajo que se hace en artesanías de Colombia, sino en general para el trabajo que se puede hacer con cualquier comunidad, incluso no necesariamente artesanal, creo que es un modelo de atención integral. Pues definitivamente y en el momento que vive el país, creo que APD se convierte como en el proyecto estratégico para atender este nuevo escenario de paz que vamos a enfrentar. Digamos que a enfrentar, a apropiar, a disfrutar también, si es posible decirlo, la metodología que se ha desarrollado logra no solo, digamos, que hacer un acompañamiento integral a estas comunidades, sino dar nuevas opciones y nuevas posibilidades de inserción laboral, incluso desarrollar de una manera fuerte y consolidada aspectos de identidad, sentido de pertenencia. Yo creo que definitivamente la mejor forma de tener una alternativa de vida, digamos que después de que uno ha estado o muy aislado o muy comprometido en su seguridad, es a través del trabajo. Y lo que brinda APD es un modelo de trabajo. Es la posibilidad de enriquecerse, de crecer, de tener ingreso económico, pero sobre todo es una verdadera alternativa de orgullo, de visibilización, de configurar sentidos mucho más profundos, incluso al nivel de la comunidad, cuando todos hacemos lo mismo y lo hacemos bien y tenemos la posibilidad además de vivir de ello y diferenciarnos y ser reconocidos por un hacer en particular, creo que es un sentido de orgullo y de desarrollo que es verdaderamente sostenible. Cuando uno hace algo que además domina, en lo que además refleja tantos aspectos de sí mismo, el oficio y la técnica pueden ser universales, pero la identidad y la configuración en particular de un producto sí es particular de un grupo, de un colectivo, de una persona generalmente o de un colectivo. Entonces creo que es una verdadera alternativa de orgullo, de reconocimiento y de generación de ingresos.